Me sorprendió, me superó, muy bonita, muchas felicidades, yo creo que ya ella es la reina de fantasías. ¡Qué humildad! Oigan, ¿saben de qué me di cuenta? Me di cuenta que cuando la cámara switcha el rostro de Efraín... Excitado. Ahora yo qué. Sí, estaba más o menos así como dice... Efraín encendido. Goncuri, él estaba encendido. No se puso blanco. Efraín enfermo. De enfado de parte de Karina. Pero no es su novia, no es su novia. No, no, para nada, no se pone así. No tiene por qué enojarse. Son amigos con derecho. ¿Por qué puso usted esa cara, Karina? ¿Qué pasó? ¿Algo que decirnos? No, para nada, solo volteé y ya. O sea, pero no, no dije nada, ni de nada. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Vos a hacer la primera comunión con ese vestido? Realmente no. ¿Alguna de ustedes... Vengo de bautizo. Márgara, ¿alguna de ustedes es verdaderamente celosa con su pareja? No, yo no. ¿Ven? Pero pues, no, o sea, sí, pero cuando tengo pareja no soy celosa. No soy tóxica. Giselle Sampaio, ¿usted? Giselle Sampaio, ¿por qué dice que con algunos sí y con otros no? Yo con uno sí y con el otro no. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Uno de día y el otro de noche. Uno es pichón y el otro. No entiendo por qué dice eso. Cuando la mujer no cela, cuando la mujer no cela al hombre, es porque no le importa, no le interesa. No, lo que pasa es que cuando una no la cela es porque tiene mucha seguridad. ¡Ay! ¡Cero! La segura. Seguridad ante todo. ¡Qué segura! Por eso pueden venir mil mujeres, mil mujeres y ninguna podrá darle todo lo que... ¡Ay! ¡Ay, no, Jenny! Jenny, usted ahorita estaba en todo menos en la mesa del virus social. Señor Chavana, me siento un poquito mal. Si quiere vayas para su casa. Pero, no, aquí estamos bien. ¿Tiene calentura? Es que aparte el clima hace... Tengo frío, no sé, yo creo que me va a dar un resfriado. Un cobertor, por favor. Pero, me va a dar un resfriado, yo creo, pero estamos bien. ¿Se quería sentar? No, 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 estoy bien, estoy bien. Sobre la pregunta de los celos, yo no considero... Gracias. No considero ser celosa. No, porque eso no... No considera ser celosa. No, no, no. O sea, lo normal, pero siempre lo platico, nunca. Es como que haga el problema antes de... ¿Nathalie? Yo sí soy un poco celosa. Normal. ¿Del uno al diez? Un siete. Un once. Un siete. Un poco. Cintia, ¿usted es celosa? Yo sí, sí estoy celosa. ¿Del uno al diez? Cinco. Cinco. Sí. Marlene, ¿celosa? No, para nada. Para nada. ¿Tiene pareja? No. Por eso no es celosa. Por eso no soy nada. Por eso hermosa. Aleida, ¿celosa? Lo normal. ¿Qué es lo normal? Un siete. O sea, poquito. Bastante. Poquito. O sea, lo normal es un siete. Es que además el esposo... El esposo de Aleida está... No la culpo para nada. Es muy atractivo, ¿qué? Es una locura. No le cabe tanto celosa. ¡Que pase! Sí. Aleida, ¿qué tan cierto es que del rango normal usted es la mitad así de celosa? ¿Sí? Es como que media celosa. Media. Que su esposo... Porque sí es mierda. Chiqueteto. ¡Ah! Bien, Jenny, bien, Jenny, bien, Jenny. Que cuando va por la calle... Se siente mal, pero ve qué ocurrencias. Que cuando va por la calle, ¿cómo le dicen? ¡Chiqueteto! Y a ella, ¿cómo le dicen? ¿Ruby? A Aleida. ¿Qué pasa? Ruby, ¿usted es celosa? Sí, soy bien tóxica. ¿Del uno al diez? ¡Qué fea persona! O sea, sí, pero qué bueno que lo acepta. Yo sí soy bien celosa. O sea, yo sé lo digo a mis papás, a mis hermanos y no sé, digo a mi novio. Sí sabía... A ser bien celosa, sí. Señor Chavana, ¿sí sabía usted que si no hay celo, no hay amor? Bueno, pues es una teoría. No, claro, claro, es muy, muy claro. Si no hay celo, no hay amor.